Soltera Soltera pero dice que tiene pareja Para que ninguno la moleste Parece que de nadie se deja Quiere que los hombres se la arrastren Ella no quiere que ella le hable Parece que no es agradable Difícil pero muy domable Ella está loca de que le hable Ella está loca de que le hable Ella está loca de que le hable Difícil y a la vez muy domable Ella está loca de que le hable Ella no quiere ir provocando Y aún así a todos los hombres provoca No hace caso cuando están hablando No quiere regalar toda su boca Porque ninguno puede permitirla Ni tampoco creo que puedan verla Es difícil ya desvestirla Más difícil sería besarla La mujer más sofisticada Y habla a la parte de los hombres Dice que con nadie ya habla Y sabe que no va a ser pobre Yo no le hablo Yo no le miro Ella misma se viene a mí Dice que yo soy su sexto sentido Sin quererlo tenerlo así Ella quiere que yo a ella le hable Y que incluso yo le he hecho un cable Pero yo no voy a ser agradable Yo no creo que sea agradable Sin terapero dice que no tiene pareja Para que ninguno la moleste Parece que de nadie se deja Quiere que los hombres se le arrastren Ella no quiere que ella le hable Dicen que ella no va a ser agradable Difícil ya la ves muy domable Está loca porque yo le hable Está loca porque yo le hable Está loca porque yo le hable Difícil ya la ves muy domable Está loca porque yo le hable Tiene unas amigas que son una belleza Que me ven nada más de pasar Pero es que yo no estoy por ellas Yo sé esa que me voy a llevar Loco de la cabeza y del coco Con hombres ella se junta a poco Su mirada conmigo la choco Sabe que por ellas estoy loco Quiere que hable, quiere que le hable Quiere que yo sea muy agradable Quiere que hable, quiere que hable Pero yo no voy a ser agradable Sin terapero dice que tiene pareja